Que el checkout es a las 11 cuando en general todos los establecimientos lo establecen a las 12. Me llamaron a las 11 en punto para que abandonara inmediatamente la habitación. Se lo hiciste solo unos minutos más pero no me los consiguieron. El recepcionista a nuestra llegada tuvo una actitud hostil, desagradable y prepotente. Yo compré y pagué por Booking.com como siempre lo hago. Usó la página de Booking.com tanto para estancias de negocios como para viajes de ocio. Estupenda ubicación, en pleno barrio latino, que es de por sí una delicia, lleno de bares y restaurantes. Desde el hotel, a pasos del metro y patadas de buses para recorrer fácilmente la ciudad. Desayuno buffet muy completo. El servicio de cafetería de cortesía a toda hora es... El tamaño de la habitación y sobre todo del aseo. Algunas cosas del desayuno son mejorables. Había que esperar para tener mesa. Tiene una sala con 8 mesas y creo que bastantes más habitaciones. Ah, un espresso petit es un café muy corto, y no un café doble comer. La selección es inmejorable. Puedes ir andando a muchos sitios emblemáticos y las comunicaciones en metro, bus y cercanías las tienes en la puerta del hotel. Habitaciones cómodas y amplias. Tiene servicio de hervidor de agua con té y café. La atención del personal no puede ser más amable. Las luces de la habitación no podían encenderse por separado. O todas o ninguna, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. Las dos luces de lectura no funcionaban, y no se pudieron cambiar lámparas al ser fin de semana. La sala de desayuno muy pequeña para el hotel, creo.